Volvemos a Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Bueno Sofía, ¿usted ha pensado alguna vez en la posibilidad de la adopción? Pues me parece una opción y una opción que no solo le sirve a los niños para que reciban amor, sino que también a los padres adoptantes. Fueron niños y jóvenes en condición de adoptabilidad entre los 8 y los 16 años, los que asistieron a un encuentro que se cumplió el pasado domingo, de ellos con super amigos o personas o familias que querían compartir tiempo con ellos y un poco de amor. Aquí está el resultado de ese primer encuentro con Álvaro Osorio. Ellos son niños en estado de adopción que por primera vez en muchos años tuvieron la oportunidad de compartir un domingo con personas o familias que quisieron entregarles un poco de su tiempo como parte del programa Super Amigos impulsado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y que busca construir afectividad. Me pareció muy buena por lo que los niños que no tienen familias pueden como estar en un grupo con familias para pues estar en comunión. La jornada transcurrió en medio de abrazos y sonrisas, alcanzando uno de los propósitos fijados de mejorar el estado de ánimo de estos pequeños que por mucho tiempo no habían experimentado la sensación de estar con una familia o ser acogidos por un grupo familiar. Valemos con William, encontramos muchos amigas, fueron muy lindas como compartieron, como se les tiraron las fotos. Los Super Amigos podrán convertirse en guía y consejeros de los menores que acaban de conocer. Esta experiencia tuvo un gran impacto entre estos niños que están bajo la protección del bienestar familiar. Por eso quieren que se vuelva a repetir un día de convivencia y recreación con los nuevos amigos que hicieron. Me parece muy chévere este programa porque uno puede estar en contacto con diferentes personas que no sean las mismas que uno ve todos los días. Quisiera volver otra vez, algún otro día, si me permiten, el espacio libre con unas personas que me quieran apoyarme, darme mucho amor. Para las personas y familias que compartieron una jornada con esos pequeños, el encuentro fue una experiencia inolvidable. Mucha alegría, mucha alegría y muy expectantes, siempre estaban dispuestos a compartir con nosotros. Yo pienso que eso fue lo más bonito, saber de que nosotros, no solo nosotros tenemos para darle a ellos, sino ellos así a nosotros. Compartir con los niños fue, no sé, bien bacano. La pasé muy rico, sobre todo en las actividades de juego y de correr. Ahí interactué con varios de los niños y varios de los compañeros que estuvieron compartiendo con nosotros y fue, la verdad, muy enriquecedor. Y la idea es, pues, fortalecer vínculos. Pues tenemos mucho que compartir, tanto ellos como nosotros. Es una experiencia, pues, muy gratificante. Muchos de ellos prometieron seguir compartiendo con los niños. Se vieron muy contentos, muy agradecidos, nos dijeron. Están muy agradecidos por este evento. Esperamos que se repita, que muchas personas vinculen a esto. Es algo muy emocionante. Uno no cree que, pues, igual mi hijo es pequeño, pero convivir con ellos es igual. O sea, son niños que lo dan todo y no esperan nada a recibir. Son niños geniales, que quieren que estemos aquí. Este es el primer encuentro del Plan Superamigos del ICBF, que está encaminado a un acompañamiento en la construcción de proyectos de vida de niños y niñas. Estas vinculaciones que vamos a hacer con los niños y las familias, pues, van a sacar a los niños de pronto de la rutina diaria. Los vamos a motivar para que ellos sientan que están acompañados y que hacen parte de dinámicas familiares. El comportamiento y las reacciones de los niños y las familias fueron analizadas y pronto una de las familias voluntarias se le asignará a uno de los menores para que fortalezca sus habilidades, saque adelante su proyecto de vida de una familia y forme parte de una sociedad capaz de cambiar el mundo. Para ir de vacaciones, primero tuvo que visitarlo a la institución y después de visitar la institución lleva la salida del almuerzo, la piscina, la finca y después de la salida ya el tercer nivel que es el fin de semana en la casa con el superamigo. El próximo 12 de agosto se realizará el segundo encuentro con nuevos invitados y otro grupo de niños que busca tener una familia acompañante. Si desea ser parte del plan Superamigos puede encontrar más información en la página del ICBF en donde podrá inscribirse. La sonrisa de esos pequeños será tu mejor recompensa.